Mi momento en el que me pongo a amarte Y es cuando tu cuerpo comienzo a besar Y grande es el sentimiento fuerte al penetrar Y tu piel y el deseo se empiezan a mezclar Mar por mar siempre te voy a buscar Nena hermosa te quiero encontrar Para sentir tu cuerpo que es lo que anhelo Arrinconarte en algún lado y agarrarte del pelo Instantes en los que yo me pierdo En tu ser que es mi locura y mi deseo Instantes, instantes en los que yo me pierdo Bien, en tu cuero que es mi dulce remedio Provocando ¿Qué me pasa? Estoy por perder La locura me está por comer Quiero eso y quiero eso Y que no parezco hasta más no poder vivir Mar por mar siempre te voy a buscar Nena hermosa te quiero encontrar Para sentir tu cuerpo que es lo que anhelo Arrinconarte en algún lado y agarrarte del pelo Instantes, instantes, instantes en los que yo me pierdo En tu ser que es mi locura y mi deseo Instantes, instantes Instantes, instantes en los que yo me pierdo Bien, en tu cuero que es mi dulce remedio Te quedando de repente Y mar por mar siempre te voy a buscar Nena hermosa te quiero encontrar Para sentir tu cuerpo que es lo que anhelo Arrinconarte en algún lado y agarrarte del pelo y... Y me desespero Y me desespero Y me desespero Gracias, me desespero Y me desespero Y te quiero